Continuamos desde la Feria Internacional de Seguridad en Bogotá. En este momento ha llegado una afluencia mayor de público y nos acompaña en el stand de ventas de seguridad el señor Mauricio Swain de Milestone System. Mauricio, ¿cómo está? Hola Aldo, ¿cómo estás? Muchas gracias a Ventas de Seguridad por siempre invitarnos a estar platicando con ustedes de las novedades, de las actualizaciones y demás. Así que, como siempre, un placer. Claro que sí, para nosotros también Mauricio. Cuéntenos, ¿cuáles son las expectativas y cómo se han sentido de nuevo en Colombia participando en este importante certamen de la industria? Mira, para nosotros estar en las principales ferias de Latinoamérica siempre es un must, es una necesidad de estar presentes. Y este año tuvimos la fortuna de poder hacer una inversión para venir como Milestone, ya que el año pasado, a pesar de que estuvimos aquí, estuvimos participando con una serie de socios de negocios. Y bueno, la importancia, por supuesto, el mercado andino, Colombia es súper importante, así que venir a la Feria Internacional de Seguridad acá en Bogotá, teníamos que estar y afortunadamente acá estamos. ¿Qué novedades tienen ustedes para presentarnos en cuanto a desarrollos tecnológicos y productos y servicios de Milestone? ¿Qué vamos a encontrar en la marca, en esta versión de la feria? Claro. Mira, Aldo, en este momento lo más reciente que tenemos es nuestro Release 2 de 2023, es decir, nosotros normalmente tenemos tres revisiones en el año o tres releases. Entonces, en este momento acaba de salir R2 2023, en donde tenemos muchos nuevos features para nuestros clientes, para nuestros usuarios de X-Protect. Entonces, estamos teniendo ya algunas mejoras, por ejemplo, para lo que es video adaptativo, para hacer la exportación de videos, para... traemos una mejora para lo que es el instalador de Rapid Review, que es uno de nuestros add-ons que más le gustan a nuestros clientes, porque es parte de lo que es nuestro ofrecimiento con uno de nuestros socios tecnológicos, que es BriefCam, pero ya con la marca de Milestone, y entonces Rapid Review le gusta mucho a nuestros clientes, sirve para hacer análisis forense, y bueno, por supuesto, el traer esto como novedades, le gusta y le llama mucho la atención a los clientes. Entonces, estar presente aquí, que nos vean, que se acerquen con nosotros, que nos conozcan a los que no nos conocían, volver a reencontrar a nuestros clientes de hace muchos años, usuarios finales, hoy con la sorpresa de haberme encontrado con uno de nuestros mejores usuarios finales de la región, fue una muy buena situación. Entonces, estar aquí presente siempre es algo muy bueno. Claro que sí. Mauricio, cuéntenos un poco, ¿qué impacto ha tenido el desarrollo de la inteligencia artificial en todas estas soluciones y estos desarrollos que usted acaba de mencionar? Y de qué manera, qué valor agregado, digamos, ha traído el desarrollo tecnológico mencionado en su oferta de productos y servicios? Claro. Mira, como saben, Malston Exprotec es una plataforma abierta. Al ser una plataforma abierta, quiere decir que prácticamente nosotros contamos con más de 11.000 dispositivos, saldo, que podemos integrar a la plataforma, de más de 500 diferentes fabricantes en el mundo. Entonces, el poder tener una plataforma abierta, nos permite que todos esos desarrollos de inteligencia artificial, ya sea por cuestión de dispositivos o por cuestión de software, las tengamos presentes en Malston Exprotec. Al ser además también una plataforma abierta, le permite al usuario o al integrador o a nosotros mismos hacer una recomendación exactamente de lo que requiere el cliente. Al ser una plataforma abierta, también te permite tener esa flexibilidad. Cuando eres una plataforma cerrada o tienes una sola, o eres una solución de punta a punta, como algunos otros fabricantes lo comentan, tienes esa poca flexibilidad, porque entonces lo único que haces es, tienes la inteligencia artificial que solamente he desarrollado o que tiene la capacidad que yo tengo. Y obviamente, solamente te puedes integrar con mi cámara o con mi dispositivo, etc. Con la ventaja de tener una plataforma abierta como Malston, tienes la posibilidad no solamente de escoger diferentes fabricantes para la cuestión de las videocámaras, por ejemplo, y tener las ventajas de la inteligencia artificial que han venido desarrollando diferentes fabricantes en todo el mundo. Y adicional a eso, si tienes cámaras, por ejemplo, IP, que todavía no tienen esa inteligencia, ponerle la inteligencia a través de software. Software que es también de socios tecnológicos. Entonces, por ejemplo, ahora estamos aquí presentes en la feria, por ejemplo, con uno de nuestros socios que se llama Iron John. Iron John utiliza inteligencia artificial para hacer análisis, tanto en tiempo real como forense. Y entonces, pues ahí el límite es prácticamente ya la imaginación de los desarrolladores y de los usuarios y demás. Entonces, tenemos esa posibilidad de darle y solucionarle a nuestros usuarios de muchas diferentes formas, de una manera mucho más flexible y obviamente mucho más abierta, que solamente una oferta única, exclusiva de punta a punta. Entonces, la flexibilidad de poder tomar y retomar infraestructura ya establecida y después ir creciendo con respecto al futuro, es la ventaja y una de las grandes diferencias y diferenciales de Milestone X-Protect. Ok, pues son excelentes noticias para los potenciales clientes y los clientes actuales que tiene Milestone. Cada vez servicios y productos más versátiles para satisfacer de una manera más integral las necesidades que tienen estos usuarios. Háblenos un poco, Mauricio, de cómo está interactuando en este momento la marca con temas como ciudades inteligentes. Bueno, ese es uno de nuestros mercados verticales más importantes en toda Latinoamérica. Podemos decir sin lugar a dudas que somos, si no el principal, uno de los principales fabricantes que estamos interactuando con muchas municipalidades, con muchos estados, con muchas federaciones, desde México hasta la Patagonia, incluyendo Brasil y el Caribe, en donde importantes centros, 911, centros de comando, C5, C2, C3, están utilizando Milestone, están volteando a ver a Milestone para implementarlo en sus infraestructuras, porque una de las cuestiones que le ofrece Milestone, específicamente a las ciudades inteligentes, es esa, la posibilidad de adaptarse muchas veces a lo que ya existe. Porque hoy te podría decir que casi es imposible encontrar una municipalidad o una ciudad o un estado o una federación que no tenga una infraestructura ya instalada, ¿cierto? Entonces, al tener algo ya instalado, el que tú puedas traer una plataforma como Milestone X-Protect y decirle, oye, mira, gran parte de la infraestructura que ya tienes invertida, la podemos tomar, utilizarla para lo que tú estás buscando, y el día de mañana, cuando tengas más presupuesto, crecer hacia esas nuevas cámaras con inteligencia artificial, etc., etc., se puede hacer. Entonces, muchos de nuestros usuarios, por eso voltean a ver a Milestone, porque dicen, ah, ok, tú puedes tomar infraestructura que ya está tomada o que ya está instalada. Sí, claro, nada más necesitamos analizar el número de partes, el fabricante y demás, pero es algo que se puede hacer en cuestión de a veces horas, a veces días, pero podemos decirle, te podemos tomar el 80% de tu infraestructura, el 90% de tu infraestructura. Entonces, poder brindarle una solución de esa manera a las ciudades inteligentes, imagínate, es algo que para ellos vale oro, porque es reutilizar lo que ya invirtieron y posiblemente empezar a pensar en el futuro con respecto a nuevas infraestructuras, pero ya como para modelos futuros, ¿no? Permítame preguntarle precisamente sobre, un poco sobre el futuro, Mauricio. Digamos, esto que usted menciona de la implementación, que no demanda una inversión enorme desde cero, sino que aprovecha, digamos, los recursos existentes. Evidentemente, significa un ahorro de recursos y una optimización de recursos financieros en el sector público, que es bien importante para estas ciudades inteligentes. Pero hablemos a futuro, como le mencionaba, de temas como la ciberseguridad. Sabemos que estas iniciativas de GovTech, pues a través de ellas se prestan servicios tan sensibles para las comunidades como servicios educativos, servicios de salud. ¿Cómo está desarrollando, por ejemplo, su compañía, iniciativas para garantizar la seguridad y la integridad de la información y de estos sistemas mediante los cuales se prestan estos servicios? Mira, esa es una ventaja también muy buena que tiene Malston. A pesar de tomar lo que es infraestructura ya instalada en diferentes municipalidades, ciudades, etc., etc., la ciberseguridad está proveída directamente por parte de Ex-Protect, de Malston. Entonces, no importa el fabricante que tengas instalado en la punta, a final de cuentas el que va a hacer la conexión con directamente ya la conexión a nivel nube, internet, etc., etc., va a hacer Ex-Protect. Y Ex-Protect es bastante sólido con respecto a la parte de ciberseguridad. Ahora bien, somos completamente abiertos con nuestros clientes. ¿Hemos tenido vulnerabilidades? Sí. ¿Qué hacemos? En cuanto hay una vulnerabilidad, simplemente se las hacemos saber y te puedo decir que en cuestiones de horas se resuelven ese tipo de vulnerabilidades, porque para nosotros es súper importante el poder ser transparentes con nuestros clientes. No existe un fabricante que pueda sentarse y decirte, somos infalibles. El que te venga y te diga eso, simplemente está mintiendo. Hay simplemente fabricantes que son mucho más vulnerables y hay unos que somos mucho menos vulnerables. Nosotros estamos dentro de los mucho menos vulnerables, pero cuando llegamos a tenerlo, lo decimos, porque es importante que nuestros clientes sepan que nos podemos llegar a equivocar, pero también lo podemos resolver. Y cuando es necesidad de resolverlo, lo resolvemos con alta prioridad. Bueno, pues es una lectura optimista la que nos hace hoy Mauricio Swain. Mauricio, ha sido un placer conversar con usted y tenerlo en el stand de ventas de seguridad. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Aldo, y gracias como siempre a Ventas de Seguridad y a todos nuestros clientes que nos ven. Muchas, muchas gracias.